Hoy quiero comentar un caso de consulta que pienso puede representar a muchas mujeres hoy día. La mujer que trabaja, la mujer que es madre soltera, la mujer que está involucrada tanto en buscar el dinero como en criar a sus hijos. Pero además alberga la idea de tener una nueva pareja, de tener una familia para apoyar a sus hijos y para crecer como persona, como profesional. Muchas mujeres todavía anhelamos esa idea de familia y queremos estar con papá, mamá, los hijos y tener proyectos juntos. En esta situación tengo una consultante que me cuenta que es madre de dos hijas y que tiene una pareja nueva. Su pareja quiere ser parte de la crianza de su hija más pequeña y ella dice que tiene miedo porque él no tiene hijo y es muy estricto. Yo le pregunto qué piensas tú cuando él te plantea formar parte de esta relación. Ella dice no me gusta porque lo siento como un intruso entre mi hija y yo. No me gusta que él sea tan duro con ella mientras él piensa que debo ser más disciplinada y poner reglas que permitan que la niña me respete y así. Y yo no quiero. Cuando hablamos de esto le digo, ¿de verdad tú quieres estar en una nueva relación? Ella me dice sí. Vuelvo a preguntarle, ¿tú estás dispuesta a renunciar a muchas cosas, costumbres, hábitos para formar una nueva relación? Y ella se queda pensando, lo duda y ahí me dio la respuesta. Yo te pregunto a ti, madre, mujer, que probablemente quieras tener una pareja. Yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesta a renunciar a muchos hábitos, creencias para compartir tu vida en una pareja? Probablemente no. Estamos diciendo que sí a nuestra cabeza, pero nuestro corazón está conectado con la independencia, con la autenticidad, con yo soy lo que soy, con la arrogancia. No necesito quien me mantenga, ni necesito un hombre para vivir. Y todos estos elementos te alejan de tener una relación de pareja. Por eso muchas mujeres en este momento dicen que quieren una pareja, pero siguen sola. Es bueno revisar a qué está dispuesta a renunciar y qué está dispuesta a dar para lograr estar dentro de una relación de pareja. Tanto para el hombre como para la mujer, estar en una nueva relación requiere de cambios, no de sacrificios, porque yo digo que la vida no puede ser de sacrificios. Es cuestión de cambiar. Los cambios pueden doler, pero si quiero algo nuevo, debo adaptarme a algo nuevo. Y una relación es algo nuevo y diferente. Y para poder compartir la vida y relacionarte con alguien más, hay muchos cambios que hacer. ¿Estás dispuesta?